Tú fuiste la única que a mí me hizo creer Que una mirada basta para convencer A este pobre corazón Que tú eres mi única razón Porque me cuesta explicar Que ya no existe un lugar Mejor que estar junto a ti Que tú eres tan especial Si esto es un sueño no me quiero despertar Tú eres mi luz y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú Por ti vuelvo a respirar Por ti vuelvo a soñar Respierto Y ahí estás tú Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Te has convertido en lo que siempre he de ser Quiero que estés conmigo en cada amanecer Sabes que no soy nada sin ti Por ti yo he vuelto a sonreír Que tú eres mi razón de existir Y si yo vivo para hacerte No hay nadie como yo Recio